¡Suscríbete! 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 a su manera, R15 cargadito por si saltaba una fiera. En el rancho de la cuna, del pueblo Badiraguaco, donde se creó y en su cuna, esos cerros y barrancos, la tierra le dio fortuna, la que arruñaba el caballo. Serenata no faltaba, por todo distinta la sierra, con canciones que llegaban y brindaban con botellas, la mujer que le gustaba, se llevaba a la más bella. Mientras hay vida y recuerdos, de recuerdos viviremos, sin olvidar el momento, de cuando nació Moreno, aunque no somos eternos, siempre lo lleva en tu pecho. Su gorra, fila de frente y pantalón de mezclilla, lo miraban de repente, de noche y también de día, Joaquín Guzmán es su nombre, la sierra es lo que da vida. Bueno pues, relatos, señor Guzmán, amigos de la sierra.